World Press de 1979, categoría deportes, fotografía única, primer premio, fotógrafo Russell McFedran, Sydney, para Daily Sun. Fotografía hecha el 1 de agosto de 1978. Al terminar la semifinal de los 100 metros de los Juegos de la Commonwealth de Edmonton, los archirrivales Haisley Crawford y Donald Curry se desafían en la carrera final.